Hay una unga, cabeza de tortura Se suspira y se levanta cuando escucha un puño Se va estirando, se va estirando Busca pareja y todos se quedan tirando Pero la oruga no para de bailar Hay veces que madrugan y solo quieren gozar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando La oruga se fue a vaciar La llevo por todita la ciudad Bailando esa tona Ahora todos la vamos a indicar Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Pasita a la derecha, izquierda con sabor Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Pasita a la derecha, izquierda con sabor Como la oruga, como la oruga, como la oruga Vamos a bailar Como la oruga, como la oruga, como la oruga Como la oruga, como la oruga, como la oruga Vamos a bailar ¡Oyelo! ¡Salma, la salva de Juan! ¡Salma! ¡Dios! ¡Oyelo, oye! ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu! ¡Sala, Marco! ¡Pero la bruta no para de bailar! Hay veces que madrugan y solo quieren gozar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color lo va cambiando La bruta se va a marchar La llevan un poquito a la ciudad Bailando esa toda Ahora todos la vamos a gritar Baila como la bruta, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya izquierda con sabor Baila como la bruta, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya izquierda con sabor Baila como la bruta, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya izquierda con sabor Pasito a la derecha, ya les quiero recorzar Baila como los dos, la clave a su chica es fruta Pasito a la derecha, ya les quiero recorzar Vamos a bailar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cuidado con la bruja! ¡Ajá! ¡Ajá!